En pésimas condiciones, así se encuentran los baños o silos de las carceletas de la Corte Superior de Justicia de Piura, ante los olores nauseabundos que tienen que soportar los procesados y los mismos trabajadores de dicha institución. Así lo dio a conocer César Orrego, defensor del pueblo. Hemos hecho un recorrido, cuando han entrado los medios han percibido un olor nauseabundo, y eso tiene que ver con los silos. Las personas allí, digamos, realizan sus necesidades fisiológicas dentro de la propia carceleta y hay silos. Estos no tienen un desfogue. Ese es un problema que está abordando el Poder Judicial, está abordando la parte administrativa del Poder Judicial, tienen un proyecto. La situación que atraviesan estas personas son inhumanas, por lo que el defensor exige a los jueces acelerar los procesos para definir los casos de los reos, ya que según la ley no pueden estar encerrados pasadas las 24 horas de su detención. Y el juez, una vez que la policía los detiene, se le pone a disposición y él tiene que definir la situación jurídica. Si no, entrarían en responsabilidad los propios jueces. Entonces nosotros invocamos a cada uno de los jueces para que, habiendo hecho las requisitorias, definan la situación jurídica. Que puede ser, él, enviarlos al penal por una disposición autónoma del Poder Judicial, darles comparecencia o definir su situación jurídica. Otro problema es que las carceletas que se encuentran ubicadas en el quinto piso son un peligro eminente, que ponen en juego la vida de los individuos. No obstante, Defensoría del Pueblo ha recomendado al Poder Judicial acondicionarlas en el primer piso para evitar posibles tragedias. Hay un proyecto que me ha informado el presidente de la Corte para bajar toda esta carceleta al primer piso, por situaciones de salubridad y por situaciones de seguridad, porque personas pasan toda la Corte para subir. Se espera que el próximo año esta Corte pueda trasladar estas carceletas para el beneficio, tanto de los reos como del personal que elabora en esta institución. Gracias. 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 Gracias.